Ayúdanos Señor, la senda a caminar Y en toda situación, poder en ti confiar Esta es la oración, en la oscuridad Luz a nuestro andar, gracia al caminar Fe para poder llegar Que al hombre al corazón La luz que tú no estás Que pueda como eso La sombra que se va Esta es la oración, en la oscuridad Luz a nuestro andar, gracia al caminar Fe para poder llegar Un mundo sin angustia ni violencia Con corazones llenos de esperanza Y la certeza que somos tus hijos Cada cual buscando el cielo alcanzar La oración, en la oscuridad Que a unión con la aflicción Que el vidrio sea unido Se llenar de tu paz Y te acerir a la luz De cada corazón NHkade checol le chamar Ni conseg exchange ama Esta es la oración Esta es la oración Esta es la oración Y siempre así será Luz a nuestro andar, gracia al caminar, fe para poder llegar. Luz a nuestro andar, gracia al caminar, fe para poder llegar. Luz a nuestro andar, gracia al caminar, fe para poder llegar.